Día Mundial de la Poesía 2021 No me desnudéis, de Felicia Fuster Antes de que me paralice el gran compás con la geometría de la muerte, no me desnudéis No me desnudéis del tiempo ni de aquellas palabras que aún con escarcha yo creía cálidas Sé que mi canto hoy no llegará, ni a las órbitas más bajas y el mundo me pesará Da igual, dejadme, dejarme el hormigueo de estas cabezas rebosantes de fiesta Y las alas de los puentes, dejadme blanca, cal apagada, encendida, poca cosa, no, nada Con los pies desnudos, sé caminar descalza, y más, y también sé, solo lo que se borra es importante Gracias por ver el video